Yo acabo, señores, de enviarle al Control Master dos, le acabo de enviar unas imágenes de una licitación que se abrieron por allá el 25 de agosto, se publicó el 25 de agosto de este año, y es del Ayuntamiento Municipal del municipio de Bonao. Yo entendía, entendía yo, que esta situación que yo le voy a presentar ahora, con estas dos licitaciones, yo creía que nada más sucedía con el caso que presentó la Procuraduría General de la República de Alexis Medina, de que todas las compañías, en el caso de Alexis Medina se presentaba, de que se iba a licitar, y las únicas compañías que presentaban eran de Alexis Medina, entiéndase. Se presentaban tres o cuatro compañías, pero todas estaban relacionadas, y todas eran para beneficiar a Alexis Medina, según dice en su narrativa del Ministerio Público. Yo entendía que aquí, a llegar Carlos Pimentel, a compras y contrataciones, a llegar el nuevo gobierno de Luis Abinader, esto no iba a suceder. Entendía yo, pero oh maravilla de la vida, me encuentro con que no pusieron su balba en remojo, para utilizar un término, y encuentro, señor director, yo quiero que ustedes, ay, ay, no, es una comunicación, esa vamos a ver para después, ahora las otras. Ahora, ahora las dos compañías de registro mercantil, yo quiero que ustedes vean, no que lo diga yo, Daniel Montero, sino que lo voy a presentar ahí, dos compañías, señores, con la misma dirección, pongan la pantalla completa, tienen la misma dirección, el domicilio social, tienen los mismos socios, son familiar entre los socios, y esta licitación, que es para la compra de cinco camiones compactadores y seis camionetas, en el Ayuntamiento de Bonao, señores, nada más van a licitar dos compañías, dos compañías que están relacionadas una con otra, que tienen el mismo domicilio una con otra, pero no lo diga yo, señor director, ponga la pantalla completa, y vamos a ver a quienes corresponden, vamos a ver los nombres de cada una, porque aquí no se viene a inventar, aquí lo que decimos, aquí lo traemos, esa que tú tienes ahí, señor director, es MT Group, sí, ahí tenemos la compañía llamada MT Group CRL, esto es una compañía de responsabilidad limitada, y fue constituida en fecha 29 de agosto del 2019, tiene un capital social de 100 mil pesos, entonces vamos a buscar, donde está el domicilio social, dice que el domicilio social de esta empresa, está en la chale Solmer número 19, de los Prado Santo Domingo, ¿Quiénes son los socios? Vamos a buscar, no voy a hablar, el objeto social, el objeto social no le voy a decir, dice importación, venta de vehículos, compra de motores, ambulancia, compartador de basura, zafacones, papelera, venta de maquinaria, entre otros. Los socios, Eddie Alberto Calderón Germán, y Darwin Oscari Vargas Fernández, eso es de MT Group CRL, me captan a los amigos televidentes de Canal 50, de Delta TV Canal 50, y los redentes de Cachicha, hablamos de que están en la chale Solmer 19, y hablamos que Eddie Alberto Calderón Germán, y Darwin Oscar Vargas Fernández, son los socios de esta compañía, perfecto, entonces, vámonos, señor director, a la otra, a la otra compañía, vámonos a la otra compañía, un momentito, a la otra compañía, señor director, vamos a buscar, la otra compañía, la siguiente dice, la cámara, esto es, señores, esto es, certificado de la Cámara de Comercio Santo Domingo, esta es, de la compañía, Venturi Bup, Invermen, CRL, o Venturi Bup, Invermen CRL, esta compañía, data del 14 de abril del 2015, capital social, 100 mil pesos, ¿dónde está, dónde está, el, domicilio social, de esta compañía? En la chale Solmer, número 19, Los Prados, Santo Domingo, ¿y dónde estaba la, MT Group? En la chale Solmer, número 19, Santo Domingo, son, en el mismo lugar, están las dos compañías, vamos a buscar, vamos a buscar, quiénes son, quiénes son, los socios, de esta compañía, entonces, ahí, señor director, me ayuda, Cristina del Carmen Germán Rivas, y el de Alberto Calderón Germán, el de Alberto Calderón Germán, es el mismo, que se aparece, en la MT Group, y aparece también, en esta compañía, y Cristina del Carmen Germán, es hermana, o es prima, o es familiar, de Alberto Calderón, ahora bien, son las únicas dos compañías, que van a licitar, a la compra, de más de 19 millones de pesos, en, camiones compactadores, y, camionetas, para, el municipio, de Bonao, yo, entendía, que el distinguido, Carlos Pimentel, no iba a permitir, de que esto, esto, que es por lo mismo, que sometieron, en algunos argumentos, a, el hermano, del expresidente, Danilo Medina, no iba a pasar, en este gobierno del cambio, jamás en la vida, yo pensaba, Carlos Pimentel, yo pensaba, que esto era, historia del pasado, que esto, era, cuando estaba el PLD, yo entendía, que esto no puede pasar, yo entendía, que señores, no podemos hacer, un mamotreto, porque esto, lo que se llama, un verdadero mamotreto, para engañar, al pueblo dominicano, ahora, yo quiero que investiguen, esas dos compañías, porque, así, nosotros tenemos, la información, quiénes están detrás, de esa compañía, quiénes son los responsables, de esa compañía, quiénes son los socios, aquí hay gente, aquí hay gente, que está muy preocupada, en el ayuntamiento, de, el municipio, de Bonao, aquí hay gente, que no duerme, con esta carta, que le enviara, señor director, ahí hay una carta, que le envió, el encargado de compra, y contrataciones, del municipio de Bonao, donde dice lo siguiente, busque la carta, señor director, que fue la primera, que usted puso, dice la carta, eso fue ahora, el lunes 13, de ahora, el lunes, el lunes pasado, licenciado Carlos Pimentel, director general, de compra y contratación, de Santo Domingo, distinguido director, después de un cordial saludo, bueno, eso son chácharas, el 25 de agosto, del presente año, nuestro ayuntamiento, inició, un proceso de licitación, de urgencia, porque ahí es que, está el problema, de urgencia, para la adquisición, de seis camiones compactadores, la cual tiene como, referencia, número, AMBU, P101, bueno, ahí está, en la de 2021, referencia, portal de transparencia, sigue diciendo, cerrando la presentación, de esta propuesta, el pasado 10 de septiembre, cerró, ofertando únicamente, dos empresas, MT Group, y, Venturi, Boop, Inverment, para, el día de hoy, 13 de septiembre, de 2021, se procedió, con la apertura, de los sobres, A, D, las empresas, participantes, nuestra inquietud, por el hecho, de que, en los documentos, legales, presentados, por ambas, empresas, el señor, Eddie, Alberto, Calderón Germán, portador, de la cédula, de identidad, y electoral, número 056, 017, 5598, guión 5, aparece, como socio, en ambas, entidades, comerciales, necesitamos, con urgencia, que nos oriente, en el sentido, de si, una misma persona, puede participar, en una licitación, con empresas diferentes, lo que se le olvidó, al señor, estamos fuera, lo que se le olvidó, al señor, porfirio, Reyes, encarnación, es decirle, también a Carlos, ahí, Pimentel, de que esas empresas, están ubicadas, en la misma dirección, las dos, el mismo domicilio social, las tiene las dos, y que investigue, a profundidad, que investigue a profundidad, compra y contrataciones, que esas empresas, lo mismo, y el mamotreto, investiguen también, el precio, que le están ofreciendo, para la compra, de esos camiones compactadores, investiguen, investiguen, cómo quieren estafar, cómo quieren engañar, al pueblo, y al municipio, de Bonao, y le digo una cosa, también al senador, Héctor Acosta, que es el senador, de Bonao, de la provincia, Monseñor Nohuel, senador, usted tiene también, que preocuparse, no tanto, por lo que, lo han citado, de buena o mala manera, en el expediente, de Falcón, si no, senador, por esto, porque, mientras usted está preocupado, por esa cita, que le hicieron, esa cita, en el expediente, en la página 101, mire lo que está, aconteciendo ahora, le están metiendo, un ladrillo, por debajo de la puerta, con esa licitación, para estafar, para estafar, a los ciudadanos, del municipio, de Bonao, y usted, es el municipio, cabecera, es el municipio, cabecera, y nosotros, nosotros tenemos, informe, de que hay personas, muy preocupadas, en el ayuntamiento, por esto, que nosotros, estamos diciendo, y lo que se está, comentando ahí, las investigaciones, deben ampliarse, y usted senador, tiene que ayudar a eso, a que en compra y contrataciones, y el ayuntamiento, amplíen, que pasó, que nada más, van a licitar, esas dos compañías, exclusivamente, porque son todos, de un clan, y yo pensaba, que a este tiempo, ya eso, no iba a suceder, en el gobierno del cambio, hasta aquí mi comentario.